El diablo y su demonio Es importante Él tiene manera, tiene estrategia, tiene forma De tratar de evitar de que no se realice la obra de Dios sobre la paz de la tierra ¿Por qué? Hermano, sencillamente porque si la obra de Dios se realiza Almas, almas van a salir de las tinieblas a la luz Le decía a mi hija El diablo lo que quiere es quitarnos el gozo La alegría para que nosotros con gozo y alegría No avancemos Pero el cristiano que ha entendido las cosas de Dios Avanza Amén Y la iglesia que entiende las cosas de Dios Avanza No se detiene Si no que mi hermano seguimos Adelante Y vamos avanzando Y a medida que vamos avanzando Vamos viendo la gloria del Señor Le damos gracias a Dios, mi hermano Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios Y con el Espíritu Santo de Dios Podemos entender la martinación de nuestro adversario El diablo Que la Biblia dice que anda como lejos de gente Buscando a quien devorado Él sabe, mi hermano Que la iglesia va hacia un paso mayor Amén Vamos hacia un paso mayor Amén Vamos hacia un paso mayor Mi hermano Un paso de crecimiento Y en este paso de crecimiento Lo que verdaderamente, mi hermano Digamos, han creído A lo que Dios ha dicho Son los que avanzan Amén Los que han creído A lo que Dios ha dicho Esos van a avanzar Eso no necesita que las cosas le salgan bien El que ha entendido Aunque las cosas no salgan bien El avanza Amén Él no se detiene Sino que aprende a avanzar Porque aprender a avanzar Es un arte Aprender a avanzar, mi hermano Tiene ciencia Aprender a avanzar, mi hermano Tiene conocimiento Tan solo las personas con entendimiento Con sabiduría Con comprensión, mi hermano Son las personas que saben avanzar En medio de la alber Si la el Señor dijo En el mundo, ¿usted cree? Yo no le digo a nadie, hermano Cuando usted llegue al Evangelio Mire, esa cama vieja que tiene Se la van a conectar Una matrimonial Le van a dar un suirip Para calentarse mejor Y todos los problemas Le van a desaparecer No, señor Eso no dice la palabra La palabra dice, mi hermano De que en el mundo Tendremos aflicción Pero él dice Confía en mí Yo he vencido Confía en mí Yo he vencido Al mundo Al mundo, mi hermano Yo a veces, mi hermano Me limpio las uñas Para no tenerla llena de grasa Mi hermano Y cuando va llegando a la iglesia Se salen los bornes Se sale el vientre Con la suya llena de grasa Yo llego y le digo Yo llego y le digo A la hija Ya se acordaba Un hermano Que él llegaba y decía A él le había regalado Un carro Y el viejo Dijo A mí lo que me regalaron Fue un curso de mecánica Y yo pongo las llaves Decía Porque viviera trabajando Mecánica Mi hermano Bueno, mi hermano Pero tenemos que avanzar Ese es el secreto Avanzar No detenernos No hay que detenerse Si es en el trabajo La palabra es seguir Adelante Amén Si es en los estudios La palabra es seguir Adelante Si es en una obra Que hemos emprendido La palabra es seguir Adelante No Somos de los que nos detenemos Somos de los que avanzamos Y luego después Nos regocijamos Sabiendo, mi hermano De que el problema Pásame Amén La Biblia dice así Hablando, mi hermano Del mundo Dice El mundo y su deseo Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Permanece Para siempre El que hace La voluntad de Dios ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que un día Nosotros vamos a ver Que todo un sistema Pecaminoso Un sistema Conformado, mi hermano Por tantos Prejuicios Y malos deseos Eso va a pasar Pero ya Los que conocemos La voluntad de Dios Podemos contemplar Por la fe De que va a haber Un momento, mi hermano Que van a haber Mil años de felicidad En la presencia Del Señor Y nos vamos preparando Para eso Va a haber mil años De felicidad En la presencia Del Señor Y uno va a decir Todo esto Ha pasado Todo pasa Pero lo que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Permanecemos Para siempre Mi hermano Y por eso Tenemos que seguir adelante Digo yo quiero Seguir adelante A pesar de la adversidad A pesar de lo que no entiendo Dame un momento En que me voy a Relocinar Hermano Hay que seguir adelante No nos detenemos Mi hermano La bendición Va a ser mayor Viene una bendición Mayor para cada uno De nosotros Una bendición grande Una bendición Maravillosa Mi hermano Yo llegaba Y me decía A mi hermana A mi hija Oye Hablando Y me decía Mira como son las cosas Yo me gozo en esto Yo me acuerdo Cuando éramos un poquito Hablando de poquito Y poquito Y tomamos el riesgo De comprarme esta planta Que está aquí En esas cosas Me gozo Decía yo Que yo recuerdo Que eran 5 millones En ese tiempo Y yo decía Bueno De a donde Fuimos a preguntar Y hicimos mi hermano Como el muchacho Que quiere dulce Pero no tiene real La baba Se nos salía Por la planta Mi hermano Pero no teníamos Por qué comprar la planta Pero yo Vamos a ver Cada vez la planta Y llegó un día Mi hermano Que en el periódico Apareció que había Un descuento ¿Verdad? Había un descuento Salimos corriendo Mi hermano Antes que se acabara De 5 millones Y mi hermano La dejaron casi En 2 millones y medio Por allí Le rebajaron Más de la mitad Y compraban la planta Pero ahorita Esa planta Pasa más de 100 mil bolívares Ahorita pasa Más de 100 mil bolívares Y yo llegaba Y le decía Yo me gozo En esas bendiciones Cómo Dios Se mete en la mente De la persona Para que la persona Haga lo bueno Amén Para que la persona Haga lo que le agrada A él Pero yo también Le decía A la hija mía Pero Satanás También se mete En la mente De la persona Para que la persona Se sienta mal Para que la persona No haga lo bueno No haga lo bueno En nuestra vida A la pensión Y a la intención Se sienta mal Siente fiel Porque parece Yo llegaba Creyendo ¿Vos saben dónde está? Señor Señor ¿Qué es lo que pasa Con esos equipos? Y el Señor me respondió Y me dijo Es que yo quiero Que tengan otros mejores Soy yo Yo quiero Que tengan otros mejores Y yo dije Gracias Señor Yo sabía Que no estaba pasando Y cuando hay veces Mi hermano No queremos Hermano Entonces ellos Tienen que actuar ¿Verdad? Hermano Hay veces Que las mujeres Cuando los hombres No quieren comprar ropa Agarran la ropa Y se la meten En un saco Y la bota La regalan Y el hombre Tiene que comprar Es como se ve Le van a dir El hombre Tiene que comprar Mi hermano Porque hay veces Nosotros no queremos Nos quedamos ahí Entonces hay que comprar Mi hermano Hay veces Nos colocamos Igual con Dios Hay veces Mi hermano No queremos avanzar Entonces Dios Tiene que hacer algo A mí Dios tiene que hacer algo Para que nosotros Avancemos Dios tiene que hacer algo Para que sigamos Adelante Dios tiene que hacer algo Para que la iglesia Mi hermano Comience a clamar Porque Dios Quiere responder A mí Diga Dios Quiere responder Dios quiere responder A cada oración Dios quiere responder A cada petición Dios quiere responder Mi hermano Él dice Clava a mí Aleluya Aleluya El hermano Josefina Se lo sabe De memoria Mi hermano No había terminado Yo cuando ella dijo Yo te responderé Aleluya Si señor Mi hermano Clava a mí Y yo te Responderé Yo te voy a responder Señor Aquí estamos Queremos tu respuesta Amén Aquí estamos Señor Y queremos tu palabra Aquí estamos Señor Y queremos mi Dios amado De que tu Señor Siempre te dé esa palabra Que nos ayuda Que nos fortalece Y que nos anima A avanzar Porque tú tienes Grandes bendiciones Para este pueblo Amén Es para toda la humanidad Porque la bendición Es para toda la humanidad La Biblia dice Que de tal manera Voy a ir al mundo ¿Verdad? Te entregó un regalo Maravilloso Te entregó a su hijo Para que todo aquel Que ya él crea No se pierda Sino que tenga vida Eterna Ese es el regalo Que quiere Dios Dios tiene un regalo Maravilloso Dios tiene un regalo Glorioso Dios tiene un regalo Mi hermano Para todo aquel Que lo está esperando Yo estoy esperando Un regalo de Dios Estoy esperando Un regalo de Dios Estamos esperando Un regalo del Señor Vamos entonces Mi hermano Le decía A la hija mía Que el diablo Lo que quiere Es que la gente Se desanime Y a veces yo veo Que hay gente Que se desanima Tan rápido Veo personas Mi hermano Que los problemas Ahí quiere ser Auto Desanima Ahí quiere Auto Se desanima Y usted sabe Trabajo grande De un pastor Animar a un pueblo Trabajo grande De un pastor Motivar a un pueblo A que el pueblo Siga Adelante Y esa es la idea El pueblo Tiene que seguir Adelante Que trabajo Tan tremendo Le tecó al Señor Después que todo Lo negaron Todos Absolutamente Todo lo negaron Menos Juan Que estaba Al pie de la cruz Y después que todo Lo habían negado Que le habían dado La espalda Lo habían recesado Y el Señor Mi hermano Se levantó Al tercer día Y ahora me voy a cobrar Ahorita No El Señor Mi hermano Comenzó a motivar A los que estaban Desmotivados Y lo primero Mi hermano Que hizo Fue mostrarle Su gloria Comenzó A mostrarle Su gloria Para que este pueblo Mi hermano Avanzara En el nombre De Jesús En esta mañana Mi hermano Yo creo que esta iglesia Va a tener larga vida Hasta que Cristo Venga Yo creo que la iglesia Va a tener larga vida Hasta que Cristo Venga A levantar su iglesia Y después tendrá La vida eterna Después va a tener La vida eterna Anoche el hermano Serio decía Sonríe Yo no lo he visto Echar la primera sonrisa Oh, santo Ahora sí sonrió Ahora sí se decía ¿Verdad? Tenemos que aprender A sonreír también Porque queremos Que la gente También sonría Entonces mi hermano Vamos Nosotros La iglesia Dice mi hermano Dice la palabra Que la iglesia Va a tener larga Vida La iglesia Va a tener Larga Vida Nosotros Vamos a tener Larga Vida Vamos a tener Larga vida Y no únicamente Mi hermano A lo mejor A usted le va a tocar Tener de vecino A la hermana Josefina Entonces si va a tener De vecino A la hermana Josefina Comience ya Amén Comience ya Mi hermana A llevarse bien Con la hermana Josefina ¿Verdad? A lo mejor Mi hermano Usted va a tener De vecino A la pastora Comience ya Mi hermana Que va a ser bien Con el pastor Porque lo va a tener El vecino Allí en el cielo Mi hermano Vamos a tener Mi hermano Larga Vida Y aquí en la tierra Ya comenzamos nosotros A disfrutar De esa larga Vida Vamos a tener Larga Vida Entonces mi hermano Vamos a orar Primeramente al Señor Yo voy a orar A Dios Ustedes únicamente Se van a tomar De la mano Tomarse de la mano Allí Lo que está Cerquita A mí me hubiera gustado Colocarle a un muchacho Una muchacha Para tomar De la mano Hay veces No nos toca así Pero de todas formas Agárrense de la mano Allí Y vamos a orar Mire Nosotros Somos Más sabios Que los que vivieron 400 500 años Allá Atrás Nosotros Mi hermano Somos los hijos Del internet ¿Verdad? Pero también De Cristo Hay uno que son Más hijos del internet Que de Cristo Yo he indicado Del internet Entonces mi hermano Oiga Nosotros hemos adquirido Tanto conocimiento Por internet Y sabemos una cosa Que cuando dos personas Se enamoran Dicen Que Todos Los ritmos Internos Biológicos Latidos del corazón Laten Igual ¿Verdad que Ustedes han leído eso? Dicen que es todo Mi hermano Cuando dos personas Se enamoran Se ven Mi hermano Y por eso es que Llegan a ser uno Se hacen uno Porque internamente Ya son Uno Oiga bien Mi hermano Y Cristo dijo Que él quería Que la iglesia Fuera Uno Que seamos todos Unimos Amén Lo que quiere decir Mi hermano Que en esta mañana El corazón de la iglesia Tiene que latir igual Amén En esta mañana Mi hermano El respirar de la iglesia Tiene que ser El mismo El mismo De nuestro Señor Jesús Cristo Amén En este momento Vamos a Ese corazón Va a latir Como la tía del Señor Y el corazón Del Señor Latía por amor A las almas Que se perdían Amén Un gran amor Hacia las almas Entonces Que en esta mañana Bien Nosotros vamos a decir Señor Te pedimos Que en esta mañana Tu Espíritu Santo Comience a controlar En el nombre En el nombre de Jesús Todo aquello que está Controlado Dentro Descontrolado Dentro de mi ser Y que no permite Que no permite Que mi alma Cuerpo Y Espíritu Y Espíritu Señor Se acople Al sentir Del Espíritu Santo En esta mañana Yo pido Que tu Espíritu Santo Comience a acomodar Dentro de mi Todo aquello Que necesita ser Acomodado Para recibir Una gran bendición Hecho fuera Señor El odio Los malestares Los resentimientos Y en tu nombre Pido Que tu amor Se haga sentir En mi vida De una manera especial Ahora usted No va a orar Señor Jesús En este momento Presento esta Tu iglesia Mi Dios La iglesia Que tú tienes En este lugar En la comunidad De la que es santa La iglesia Que tiene que pensar Como tú piensas La iglesia Que tiene que caminar Como tú caminas Y la iglesia Que tiene que sentir El amor Por las almas Como tú lo sientes Mi Dios amado Yo pido que tu Espíritu Santo En este momento En este momento En el nombre de Jesús De la iglesia Allí Señor Allí Señor A la iglesia Tenemos un problema Mi hermano Que estas plantas Se nos están disparando Esto es lo que nos están disparando Vamos a ver Que nos va a suceder Pero Prácticamente El enemigo Nos ha atacado fuertemente Niños de esa área Esto me hace acordar A mí Un predicador Mi hermano Llamado Fermín Hernández Que el Señor Le habló a él Y lo mandó Al Congreso Nacional De los grupos En Colombia A que fuera A que fuera a llevar La palabra Bajo revelación Y cuando El hermano Llegó allá Él estuvo en un lugar Donde había una persona Que estaba haciendo Esos actos Que hacen ellos En brujería Y él dice De que en ese momento Mi hermano Que él lo estaba haciendo Que el brujo Estaba haciendo eso Él entró Y estaba viendo Inmediatamente Los aparatos Comenzaron a dañarse Y el diablo Le habló Y le dijo Yo sé quién eres Yo sé quién eres Yo he estado En tu campaña Y te he dañado Los equipos Me dijo así Y el hermano Le dijo Ah diablo Porque eres tú Ahora Gloria a Dios Ahora yo voy A pedirle a Dios Que los tuyos Se dan Y él dice Mi hermano De que él comenzó A darle a Dios Y los equipos De esos brujos Que tenían Predicato La brujería Se dañaron Comenzaron a dañarse Cuando nosotros Hablamos de oposición Esto es real Mi hermano Amén Cuando hablamos De oposición Es real Mi hermano El diablo al ver Se te da cuenta Esto es para personas Esto es para personas maduras Personas preparadas Esto es para personas Intendidas El ataque del adversario Hay veces Mi hermano Que la gente No entiende El ataque del adversario Este es el músico Mi hermano Tenemos un solo músico Y anoche Y anoche se fue Allí un hermano Al baño Íbamos a cerrar la campaña Y no teníamos un músico Entonces yo dije Búsquenme a Oliver Para que hoy Que toque El teclado Y resulta que se había Llego Él y Oliver Yo dije Que de diablo 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 A mí Que mueve Que no me muevo Tengo una responsabilidad Entonces Yo hablo Mi hermano Para que la gente Vaya malo Grando Porque la iglesia Tiene que madurar Porque no tenemos Lucha contra carne Ni sangre No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Acuérdense El profeta joven Y el profeta viejo Como el profeta viejo Lo usó el diablo Para que el profeta joven Mi hermano Se muriera Y a veces Atuto Que el señor Oiga mi hermano Entonces cuando Nosotros salimos A la calle Mi hermano Vamos a luchar Contra demonios Y el demonio Se puede meter Mi hermano En cualquier lado Se puede meter En cualquier lado Y la iglesia Tiene que estar Preparada La iglesia Tiene que estar Preparada Mi hermano Para que no le sirva Al diablo Si no que le sirva A Dios Para que le sirvamos A Dios Mi hermano Oiga bien Por eso que mi hermano Cuando la iglesia Está totalmente Preparada Mi hermano El diablo Tiene que correr Amén El diablo Tiene que Correr Porque la iglesia Va avanzando Y le voy a decir algo El temor que tiene el diablo Que el señor lo respeta Y el más Es que estamos preparando Es para ir a actividades Amén Para ir a actividades Van a salir Van a salir Fuera de la pisanta A llevar el evangelio Y el señor Está apuntando Como usted Amén Con todo aquel Que entienda Lo que vamos a hacer Porque vamos a llevar La palabra Mi hermano Donde está la neser Si da Entonces estos equipos Hay que orar por todos Estos equipos Mi hermano Orar por todos Estos equipos Aunque se le ha metido Mi hermano A la institución A los equipos Mi hermano No quieren servir Mi hermano Han adaptado Por aquí Pero en el nombre Del señor Mi hermano Vamos a salir Esta semana Viene otra campaña Oye Esta semana Viene otra campaña Mi hermano Esta semana Vamos para allá Donde el hermano Ramón Naveda Vamos para donde El hermano Ramón Naveda Vamos a llevar La palabra Amén Tenemos que ir En el nombre del señor Y aquí no se queda Nadie Amén Y vamos a avanzar Todos En el nombre De Jesús Entonces Mi hermano El diablo Se mete En estos equipos Y trata De dañar Mi hermano Para que Lo que queremos Una de las cosas Que me gusta a mí Es un buen sonido Porque es importante Mi hermano Tener un buen sonido Levante la mano A las hermanas Que no les gusta Un buen carro Ah si les gusta Un buen carro A todos A nosotros Nos gusta Un buen sonido Mi hermano Para poder Equivar la palabra Ahora mi hermano Nosotros Andamos Tras una bendición Yo quiero una bendición Usted sabe Cuál es la bendición Que tenemos Queremos nosotros Larga vida Amén Vida Eterna Larga vida Vida Eterna Queremos Larga vida Queremos vida eterna Y queremos decirles A otros Que en Cristo Jesús Hay vida Eterna Hay vida Eterna Anoche mi hermano Mira el diablo Está tramposo Mi hermano Que cuando llegué a la casa Me está pasando cosas Llegué allá Mi hermano Y saqué un pedazo De melón Que tenía en la nevera Yo casi no puedo Comar el frío Y agarré Ahí tengo un poco De corriente Metía por ahí Sonando Entonces Agarré el melón Frío Mi hermano Y me lo comí Y amanecí Rosco Y en la mañana Yo dije Oye Mi tremendo Mira Yo no he predicado Ni he hecho nada Y me comí Ese melón frío Y ahora la garganta Pero es que Tengo que predicar El diablo hace su trabajo Pero me dominó en la mente Me dominó en la mente Que el Señor No le lamenta Ahora yo creo Mi hermano Que en el nombre del Señor Yo creo Que algo está pasando En la Quisanta Yo creo Que algo está pasando En la Quisanta Y yo creo Mi hermano De que Está sucediendo algo Y hay quien no quiere Mi hermano Que eso se magie Fieste Pero el diablo Está atado El diablo Está atado Entonces ¿Qué queremos? Larga vida Vamos a hablar Mi hermano Acerca de eso Vamos a hablar Mi hermano Vamos a ir a Primera de Reyes Allá al capítulo 3, 14 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que siente a su familia Pasión muerto ¿Verdad? Es algo que ya Bastante Gloria a Dios Vamos entonces Mi hermano Hoy no hemos visto Hemos venido Por decir así Hay veces Nosotros queremos Acostumbrar a la gente Mi hermano Como allá Como dijo El apóstol Pablo Digo mi hermano Que el libreo O el judío Quería mirarlos Señales ¿Verdad? Y el griego Quería sabiduría Quería sabiduría Hay veces Nosotros Mi hermano Queremos Milagros Pero hay veces El milagro Más grande Está en medio De la sabiduría De conocer Y entender A Dios De conocer Y entender Sus Caminos Ese es el milagro Más Grande Hay una sola Con esta cuenta Una sola Entonces Ese es el milagro Más grande Conocer a Dios Hay veces Vamos a una campaña Y queremos ver Mi hermano Que se manifiesta El poder de Dios Y la iglesia Quiere que se ve El poder de Dios Quiere que el predicador Mi hermano Levante la mano Y le sienta Fuego del cielo Y hay veces El predicador Que hay en ese juego También De que no se siente bien Si no ve Mi hermano El poder de Dios Que se manifiesta O si no hay Una señal Sobre Natural Pero resulta Mi hermano Que los milagros Suceden todos Los días Que caiga agua del cielo Eso es un milagro Mi hermano El agua tiene que salir Por el chorro Oye El agua tiene que salir Mi hermano De los ríos Pero hermano Sabe usted Que caiga agua del cielo Eso es un milagro Mi hermano Yo cuando veo Mi hermano Que va a llover Que se van colocando Las noves Y todas esas cosas Y se van preparando Yo digo Tiene un milagro Y como yo estoy Solo en el socorro Yo espero el milagro Y cuando comienza A llorar de oro Me acuerda Y me arroja Milagro Mi hermano No es un milagro No es un milagro grande Porque refleja Toda la tierra ¿Verdad? Hay veces Mi hermano Nosotros Vamos a una actividad Y estamos esperando El milagro Pero le voy a decir Una cosa Hay veces No ponemos atención En la palabra Esperando el milagro Y resulta Que para que pueda Haber el milagro Debe haber Entendimiento En la palabra Si no entendemos La palabra No va a haber El milagro Por eso es que El predicador Tiene que ser claro En la palabra Para que se produzca El milagro El primer milagro Es mi hermano Que verdaderamente Seamos entendidos Que podamos ser entendidos Por ver en esta mañana Nosotros estamos aquí Estamos aquí Primeramente porque Sabemos que existe La vida Eterna Existe La vida Eterna Y yo quiero Caminar hacia ese milagro Es el milagro Más grande Mi hermano El milagro de la vida Eterna Y el milagro De la vida en sí Mi hermano Es un gran milagro Cuando a mí Me ha tocado administrar En las personas Que han partido Y yo veo en su cuerpo Y yo digo Señor Pero si está completo Si no le han hecho La autopsia todavía Ahí tienen los riñones Ahí tienen el corazón Ahí tienen todo Pero ¿Por qué no se mueve? Tiene los pies Tiene las manos ¿Por qué no se mueve? No se mueve Mi hermano Porque le hace falta Lo más importante ¿Y qué es lo más importante? La vida La vida es lo más importante Mi hermano Que necesita ese cuerpo Para poderse mover El aliento De Dios Que viene Del cielo Miren Cuando el papá De mi esposa Perdió Todo el mundo Se asombró De algo que sucedió Él tenía Una máscara De oxígeno Esas que van Amarraditas aquí Y cuando él murió Se oyó Un golpe Y el golpe Que salió De él Reventó La máscara La algo salió La reventó Y todo el mundo Se asombró Algo salió De él O sea Que lo más importante De nosotros Mi hermano No es este cuerpo Que le ponemos Esta corbatita Porque sería bonito ¿Verdad? Lo más importante De nosotros Mi hermano No es este cuerpo Que le ponemos Esta camisita Lo más importante De nosotros Mi hermano Es lo que está Dentro De nosotros Lo más importante De nosotros Es lo que está Dentro de nosotros Y hay veces A lo que le compramos Shampoo A lo que le compramos Jabón A lo que le compramos Crema A lo que le alisamos La cara Todas las noches Y le pedamos Le peinamos El pelo Y se lo planchamos Mi hermano Lo ponemos Como lo más importante Y resulta Que lo más importante Es lo que está Dentro De él Como dijo Una muchacha Me gusta Lo que está Dentro del cuchillo Yo no sé A qué se refería A si era al alma O era otra cosa No, porque hay un hombre Me tiene en el carro Y me dice Lo que está Dentro del techo Yo lo que me gusta Lo que está Dentro de nosotros Mi hermano Es lo más Importante Y lo que está Dentro de nosotros Tiene promesa De vida Tiene Promesa De vida Eterna Todo esto Se queda acá Yo se lo puedo dejar Si usted quiere Te pongo mi mambo Cuando yo me muera Yo se lo regalo El que tenga 15 años La muchacha Y 17 ¿Verdad? Que la quiere viva Pero si ella le dice Cuando quédate con mi cuerpo Si yo me muero Quédate con el que no Te voy a hacer yo con eso ¿Verdad? Pero no va a hacer nada Con eso Eso se va a podrir Lo más importante Lo que está Adentro Allí Allí Y a eso que está Adentro de allí Cristo le ofrece Larga Vida Cristo le ofrece Larga vida A lo que está Adentro De nuestro Cuerpo Yo quiero Larga vida Mi hermano No tengo la prestatura Pero quiero Larga vida Digo Queremos Larga Vida Ahora Cristo Mi hermano Nos dice a nosotros Para esta larga vida Oiga bien Dice Allí en Primera de Reyes 3.14 Dice Si anduvieras en mi camino Guardando mis estatutos Y mandamientos Como anduvo David Tu padre Yo Alargaré Tus días Yo voy a alargar Tus días Yo voy a alargar Tus días Cuando yo tenía 25 años Mi hermano Yo oí la voz de Dios Yo no tengo la culpa De que haya muchas personas Que nunca Hayan oído La voz de Dios O al menos La han oído Pero no la han sabido Reconocer Como digo Muchas veces Hay gente Que no escucha La voz de Dios Pero si hace Lo malo Lo que quiere decir Que cada vez Que hace lo malo Está escuchando Otra voz Otra voz Que lo hace hacer Lo malo Entonces Esa es la voz Del diablo Que el Señor Lo reprenda Entonces cada vez Que usted hace lo malo Está escuchando La voz del álvar Sario Y como es que no No puede escuchar La voz de Dios Claro que si Podemos escuchar La voz de Dios Lo que sucede Es que no le hacemos caso Muchas veces A la voz de Dios Porque la ahogamos Ahogamos la voz de Dios Y hay veces Estas carnes Nos hacen ahogar La voz De Dios Ahora la voz De Dios Viene para que nosotros Sigamos Adelante Para que nosotros No nos detengamos Vamos a seguir adelante Dios quiere que nosotros Sigamos adelante Pero Dios quiere Que escuchemos Su voz Hermano A esa edad De 25 años Yo tuve un privilegio Y ese privilegio Fue que yo Escuché la voz de Dios Y todavía la recuerdo Clarito como dijo Dijo así La única manera De que te libres De algo que viene Para tu vida Es que estés En mis caminos Y me sirva Perdón La voy a detener Los 25 años Porque me dijo La edad Y me dijo 25 años Usted sabe Cuántas personas Mi hermano Por obediencia a Dios Le ha sido alargada Su vida Y usted sabe Cuántas personas Mi hermano Por desobediencia a Dios Le ha sido acortada La vida Por lo menos la Biblia Mi hermano Cuando nos dice Honrar a padre Y a madre Es para alargar La vida Y si la persona Mi hermano No honra A padre Y a madre La vida se ve Acorta No escuchó La voz de Dios Hay muchas personas Mi hermano Que no han oído La voz de Dios Y por no oír La voz de Dios Mi hermano Los días se ve Acorta Yo digo Yo tengo una bendición Y la bendición es Mi hermano Que yo escuche La voz de Dios Y los días Se me alargaron Se me alargaron Se me alargaron Mi hermano Ahorita que ve Como el hijo mayor De mi mamá Porque los dos Que eran antes de Dios Ya se fueron Y hubo uno Que por no oír La voz de Dios Acortó sus días ¿Por qué? Porque la voz de Dios Dice así Que no nos enviaremos Ni con vino Ni sidra Sino que seamos Quieres del Espíritu Santo de Dios Y lamentablemente Mi hermano Él no escuchó La voz de Dios Ahí Y él agarró Mi hermano El vino La sidra El rojo El papero El whisky Y se lo bebió Y se destruyó No escuchó La voz De Dios Hay veces No escuchamos La voz de Dios Porque la voz de Dios Dice Por medio de su palabra Hablando mi hermano De que el borracho No era del reino De los cielos Sino que se acorta La vida La iglesia Que avanza La iglesia Que camina Tiene que aprender A escuchar la voz De Dios El creyente Mi hermano Que avanza El creyente Mi hermano Que quiere llegar Hasta la eternidad Tiene que aprender A oír la voz De Dios Oír la voz Del Señor Que es el único Que nos hace avanzar Hacia adelante Porque van a haber Muchas voces En el camino ¿Verdad? Van a haber Cantidades de voces Cuando David Le entregó Mi hermano Al reino A Salomón Salomón Quería Quería Que su reino Fuera largo Y Dios Le dio Una recomendación Tanto Para alargarle Los días Como para Alargar También La estabilidad De ese reino Y le habló Mi hermano De la obediencia Tienes que obedecer Mi palabra Tu tienes que obedecer Esta palabra De todos estos mandamientos Que yo te doy hoy Y tus días Van a ser alargados Sobre la faz De la tierra La iglesia Remanente fiel Tiene que oír Los mandamientos De Dios Amén La iglesia Remanente fiel Tiene que oír La palabra De Dios Y tiene que Learse por esta palabra Para que el ministerio Que Dios le entregue A la iglesia Sea alargado Porque van a haber Muchas voces ¿Verdad? Van a haber Ay hermana Hermano Tú si cantas bonito Porque tú no te vienes Para la iglesia O fundamos un grupo No importa que tú Te congrejes allá Yo me congrego aquí Pero cuando yo te necesite Yo voy Y estamos así No, no, no Eso no es lo que dice Dios A mí Eso no es lo que dice Dios Dios es lo que dice Mi hermana De que Hay una estabilidad Espiritual Para la iglesia Pero para que Esa estabilidad Espiritual Se manifieste La iglesia Tiene que oír La voz De Dios Hay que oír La voz del Señor Y avanzar En lo que Dios dice Dios le dijo A Salomón Cantidades de cosas Pero después Más adelante Dios le declaró A Salomón Porque Salomón No había andado En los caminos Como David Su padre Había desobedecido Hermano Esto de ser Y la vida dice Mi hermano De que David Era un hombre Muy Sabio Yo ya se digo Mi hermano Oye Que Salomón Es un hombre Muy sabio Pero como siendo Sabio Salomón Con todas las Sabidurías Que le dio Dios Conseguimos Mi hermano De que Salomón Comenzó a traer Los caballos De Egipto Comenzó a traer Las mujeres De Egipto Comenzó a casarse Con las mujeres Que Dios le mandó Que no se casara Comenzó a construir Mi hermano Altar A tal punto Que Salomón Es el padre De la cabala judía Como decir La mujería La hechicería Y el esoterismo Y Salomón Fue el hombre Mi hermano Que escribió Sobre todas estas cosas Porque su corazón Mi hermano Se fue De las dioses Ajenos Y le hizo Un gran daño Al pueblo de Israel Él le hizo Un gran daño Al pueblo de Israel Sencillamente Porque no se pudo Mantener El hombre Y él Pero yo le hago La pregunta Pero ¿Por qué Hice la palabra De que era un hombre Sabio? Hay mucha gente Que dice No Salomón Construyó Un gran reino Si Hice un gran reino Prosperó Económicamente Pero espiritualmente No obedeció A Dios Se apartó Y sumergió Al pueblo de Israel En un gran caos Se dividieron Los reinos Por causa De la desobediencia De Salomón A tal punto Mi hermano Que por la desobediencia De él Una mujer Llegó a reinar En Israel Y llegó A matar Terriblemente Y se estableció La dinastía De las mujeres En el centro De Israel Por causa Mi hermano De la desobediencia De Salomón Que es tremendo Que es tremendo Mi hermano Que es tremendo Y como le fue a Israel Mire Israel Como ha llevado Problemas Por esa desobediencia Como Israel Ha tenido problemas Mi hermano Dios para nosotros Mi hermano Ha dado palabra De bendición Amén Dios para nosotros Ha dado palabra Mi hermano De crecimiento Dios para usted Ha dado palabra Mi hermano Para que usted avance Para que usted No se detenga Él le dijo Al pueblo de Israel De él Llamando para que sea Cabeza Y no cola Se lo dijo Al pueblo de Israel Hoy lo dicen También en la administración Cuando usted está viendo Los principios de administración Científicos De Teño y Fallor Le dice mi hermano De que es bueno ser De las grandes organizaciones Cabeza Y no cola Pero también Mi hermano Tienen otro Que dice Que es mejor ser cola De dragón Que cabeza de ratón Para hablarle A la iglesia pequeña Pero resulta Mi hermano De que Juan el Bautista No tuvo mucho creyente ¿Verdad que sí? Que dice que no tuvo mucho Pero mi hermano La grandeza de ese De ese ministerio Únicamente mi hermano La pudo decir Nuestro Señor Jesucristo Cuando él dijo Hablando de Juan De que en la tierra No había otro mayor Que él nacido De mujer Miren Ni a un salomón Ni a un salomón Con toda la grandeza Mi hermano Calzaba los puntos espirituales De Juan el Bautista Aunque no tuvo Mi hermano Por decirlo así Esa gran prosperidad Pero sí tuvo Una gran obediencia Delante de la presencia De Dios Dios bendice Mi hermano El cristiano obediente Dios bendice Al iglesia obediente Dios bendice Al hombre A la mujer Que quiere Obedecer Y tener Larga vida Por medio De esta obediencia En Juan capítulo 5 26 dice Dice Vendrás en la vejez A la sepultura Como la camilla De trigo Que se recoge A su tiempo Podando entender Mi hermano De que todo aquel Que es obediente Mi hermano Tiene buena vejez O va a ver La vejez Los desobedientes Mi hermano No llegan a viejos Los matan a tibos Mi hermano A la 30 De 30 años 32 años 28 años Se mueren Mi hermano Pero la Biblia dice Mi hermano De que la obediencia Hace llegar A la persona A la vejez Larga vida Larga vida Porque hay Obediencia Larga vida Mi hermano Porque hay obediencia Como lo hace Dios Mi hermano Yo siempre cuando oro Le digo al Señor Señor Yo sé que Tú sostienes Todo el espacio Yo sé que Tú sostienes La luna Las estrellas Yo sé que esos grandes planetas El sistema solar Tú los sostienes Ninguno se ha caído Y le digo Señor Yo te pido Que me sostenga También a mí Hasta el tiempo debido Así como no has dejado caer Esos planetas Que Tú hiciste Yo sé que desde Tu trono Viene la fuerza La fortaleza Para Tú sostener Aquel que ande En obediencia En la palabra de Dios Oh Santo Diga el Señor Me sostiene Todo el día Le digo la muerte Muerte Tú no me vas a tocar Sino cuando el Señor Diga Porque yo sé que Un día me va a tocar Pero me vas a tocar Es cuando el Señor Lo diga Porque mientras el Señor No lo diga A mí me toca Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Y ya se ponga así Y la rellita se quería Mi hermano Poner recta Y estos hermanos Fueron Y llevaron una palabra Llevaron la palabra De bendición Fueron llenas Del Espíritu Santo Hablaron la palabra Mi hermano Va a levantar El que cree esta palabra El que cree esta palabra Mi hermano Va a caminar Se va a levantar Como las águilas Dice la Biblia Alzarán como las águilas Se levantarán Caminarán Y no se cansarán No se van a debilitar Sino que cada día Mi hermano Va a tener Nuevas fuerzas Aleluya Cada día Va a tener Nueva fuerza Y yo creo Que de manera Interfiel Cada día Va a tener Nueva fuerza Porque Dios Alarga la vida Dios Alarga la vida Hermano No importa Mi hermano La circunstancia Dios está Para bendecir Amén Dios está Para bendecir Dios está Para fortalecer Y en esta mañana Mi hermano Dios quiere Fortalecer De una manera Especial Yo quiero Señor Que tú me des Larga vida Amén Porque la quiero Señor Como decía mi pastor Mi pastor Llegaba y lloraba Mi hermano Marcial Marcano Mi hermano Lle orando Él lloraba Y lloraba Y lloraba Y él decía Señor Yo quiero que tú Me largues la vida Si es tu voluntad Levantarme Levántame Señor Y te digo desde ya Que así como te entregué Esta vida La nueva que tú me des Yo te la doy a ti Todo bien Para eso La quiero Aleluya 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 Para eso es que queremos La vida Para servirle a Dios Para eso es que queremos La vida Para buscar las almas Para Cristo Amén Para eso es que queremos La vida Para luego desde lo alto Ver el fruto Mi hermano Del trabajo Y ver que esa vida Se la hemos dado Al Señor Y él no las va a multiplicar De una manera Especial Aleluya Alabado es el nombre De Jesús La Biblia dice Los hace haber De larga vida Y le mostraré Mi salvación Salmo 91 16 Los hace haber De larga vida Y le mostraré Mi salvación Yo le he dicho Mi hermano Que yo tengo testimonio Que me sucede Que a mi sobre Y que yo casi No los cuento No los cuento Para no levantar Sentimientos En mi hermano Que no son los correctos Cristo Le contó Una revelación A Pedro Porque hay veces Cuando se habla Con la persona Y la persona Está carnal Él sabe Lo que es carnal La persona Está abajo de oración Está abajo de búsqueda No tiene percepción espiritual No lo motiva Mi hermano Lo que es de Dios No ve lo positivo En lo de Dios Y no ve lo negativo Cuando esa persona Mi hermano Está en esa condición Hay veces las bendiciones O lo que Dios revela Hay veces no lo motiva Cristo le dijo a Pedro Hablándole Mi hermano De lo que le iba a suceder A él Pero para la rendición De él Que él iba a ser tomado Iba a ser entregado Como decían las escrituras Pero que al tercer día Se iba a levantar Al tercer día Se iba a levantar Y Pedro llegó Y le dijo No señor Que semejante cosa No te contesta Y el señor Bueno le dijo Sabiamente Apartate de mí Satanás No entendió La bendición Por eso cuando la persona Está carnal Mi hermano Y a veces la bendición No la entiende Para entender La bendición La persona Mi hermano Tiene que tener Los ojos espirituales Abiertos Tiene que entender Con los ojos Espirituales Y se goza Ante que la cosa Se materia Licen Porque ya Habrá la bendición Yo llegué a mí Y decía Señor Oye señor Pero si nos han pasado Problemas Y él me dijo Pero bueno Es que yo no te lo avisé Yo no te mostré La quebraste cañita Y luego que quizás Teniendo la quebrada Y cuando levantaste Los ojos Y te sonríos Bastante grande No problema Pero yo decía Había una bendición Que yo veía El peor Cantito Lo que indica Que vienen bendiciones Vienen grandes Misiones Pero le voy a decir Una cosa Como dije Usted tiene que preparar El cántaro Tiene que preparar El cántaro Porque van a haber Unos que van a agarrar Poco Y otros van a agarrar Más Pero Los que van a agarrar Poco Mi hermano Es porque no se han preparado En el momento Los que se van a preparar Más Mi hermano Son los que si se han preparado En el momento Hay una cosita por ahí Que dice mi hermano De que una vez Estaban los discípulos Por allá Por el desierto Y el señor Que le dijo Todos agarren una piedra Y métanse en el carochillo Entonces Pedro Que llegó Y agarró Y agarró Una piedra chiquitita Porque dice Yo no me agarré Esa piedra tan grande Y agarró Entonces llegó Y el señor Dijo Bueno tienen hambre Y convirtió la piedra En paz Y a Pedro Le enseñó un fácil Pásito chiquitito Porque no quería Y agarró Y agarró Y así Hay muchos perros Hay muchos perros Que le dicen Levanten la corneta Y se esconden por allá Y dicen ¿Qué le llaman los cables? Porque no quieren La bendición completa Mi hermano Quieren Esa una bendición De chiquitita Hay que ser Mi hermano Dile Yo cuando salía Carregar mango Me gustaba Agarrar los que estaban En la pata madura Pumbarlos Porque los que estaban En el suelo Había gente que comenzaba A cargarlos en el suelo De una vez A mí me gustaban Los que estaban De arriba Había que hacer De esfuerzo Pero se han Mejores ¿Verdad? Así también Son las bendiciones De Dios Hay una que está Que en el suelo Y hay una que va Agarrando la que está En el suelo No Agarre mi hermano Aquella por la que Tiene que luchar David dijo No le daré nada Al señor Que no me haya costado Algo Lo que me cuesta Eso es lo que yo Voy a dar al señor Que me haya costado Algo Porque mi hermano Y luego volvieron Y siguieron caminando Después dijo el señor Agarran Otra piedra Digo Pedro Estaba diciendo Que no me van a ir Para ir a una piedra Y cuando llegaron A ver Para ir a la colina Llegó y le dijo Boten la piedra Que allá tú No estás guardando Hay personas Mi hermano Que no saben Agarrar la bendición De Dios Amén La bendición De Dios Hay que saberla Agarrar Te decía el hermano Lo vera Oye hermano Pastor Dígame si usted No hubiera Ni más Y no se hubiera Construido La parte de arriba Imagínense En este tiempo Pero usted sabe Cual fue la señal Que Dios me dio Para que yo Arrancaba con eso ¿Quiere que le diga Paso a la señal? Él me dijo Cuando veas El pueblo lleno de gozo ¡Aleluya! Pero cuando veas Al pueblo triste Ahí hay otra señal Ahí hay otra señal Tiene que esperar Que el pueblo tenga Gozo Que haya gozo Oye hermano Qué bueno es entender A Dios ¿Verdad? Porque cuando tenemos gozo El pueblo avanza Cuando hay gozo El pueblo no se detiene Cuando hay gozo Hay vida Igual no hay gozo Mi hermano Ahora no Ahora ando buscando Papagados Mi correa Porque se ve en la arena La única que tiene Gozo en el balón De mí No puede comer Todo Aleluya ¡Aleluya! Todo tiene su manera Mi hermano Que es el Señor Y a Dios le gusta Cuando el pueblo Va con gozo Pero mi hermano Yo no puedo Yo quisiera hacer Un poco Para hacerle cosquilla Todo Para que se ríe De la gozo Pero eso lo tiene Que hacer el Señor Amén Eso lo tiene que hacer El Dios A través de la revelación A través de la palabra Lo que te muestra José veía Mi hermano Y él veía La luz Y las estrellas Y él decía Todas se inclinan Ante mí Y él decía Oh qué gozo Qué gozo Y yo entiendo Dios me va a colocar En un lugar Y eso me produce gozo Y como me produce gozo Yo voy a ser obediente A lo que Dios Me está diciendo Iglesia remanente fiel Tienes que ser obediente A lo que Dios Te ha dicho Para que ese gozo Se materialice Y la palabra De Dios Corra Como el río De Dios Amiga Aleluya Todos los santos Gloria a Dios Hoy hay iglesia Primero que están Trotando paliasos Para hacer reír A los hermanos Pero ese no es el gozo Que necesitamos nosotros El gozo Que necesitamos nosotros Es el que decía La pauta El Pablo El gozo Que el Señor Es mi fortaleza El gozo Que el Señor Es mi fortaleza Gloria a Dios Dios sabe Mis hermanos Llenarnos de gozo ¿Ven? Y cuando Dios Nos llena de gozo Dios nos llena De fortaleza Y podemos avanzar Gloria a Dios Él dijo En el mundo Tendréis aflicción Gloria a Dios Hoy viene Aumentaron la luz Gloria a Dios El pollo Cuenta 170 Gloria a Dios La carne De indimiento Gloria al Señor El gozo Que el Señor Es mi fortaleza Porque la palabra Dice No he visto justo Desamparado Ni la simiente Del justo Que bendigue El pan Amén Dios mi hermano No nos va a dejar Merecer Dios nos va a dar Fuerza Nos va a dar Fortaleza Para que sigamos Adelante Hermano Cuando Dios Le iba a dar La gran bendición A Gedeón Dios le dijo No, no Esa es mucha gente Esa es mucha gente Y a veces Cuando Dios Nos va a dar Esa bendición A los pastores Nos dice No, pero es que Esa es mucha gente Yo tengo que Colocar cierta cosita Para que aquellos Que están desanimados Se queden en la casa Y no vayan Y comienzan Y uno ve Cómo se van retirando Los que siempre Se retiran Se van con las casas Se van retirando Acá De ver Que hacen El payaje Entonces se van quedando Pero Dios A su vez Viene preparando Otra gente Que viene avanzando Y esa gente Que viene Dios Preparando Esos mi hermano Van como un talado Esos que abrieron El mitre en Caracas Mi hermano Que van por debajo De la tierra Pero van con fuerza Amén Van comiendo Mi hermano Y van avanzando Y van avanzando Y nada los detiene Si no que siguen adelante ¿Por qué? Porque el gozo En el Señor Es su fortaleza Ahí está su fortaleza Ahí está su fuerza En el mundo Habrá una aflicción Pero él dice Confía En mí Yo he vencido Al mundo Tenemos la confianza Señor Tú lo vas A hacer No sé Cómo lo vas a hacer Pero tú me mandas A mí A que tengas confianza Y que creas Que tú lo vas A hacer Oye hermano Mira Por allá estaban Dos perros Mi hermano Que lo estaban Mandando por la esmeralda Yo no lo quería Allá buscar Pero luego el Señor Me dijo Hazlo Porque no sabemos Mi hermano Si ahí está la carne ¿Verdad? Y la cosa sigue así Mi hermano No sabemos Dónde vamos a llegar No, no Ya los chinos Comen carne de perro Los japoneses Comen carne de perro Mi hermano Los brasileños Comen carne de gajo Comen carne de urbe Carne de caballo O sea Aquí los únicos Que tenemos Es el privilegio De comer pollo Pescado Y re Somos nosotros Y con chinos O sea Que mire Aquí nos hemos dado Gustazo Amén Aquí nos hemos dado Un gustazo Bueno Así como queremos Comer bien En las cosas Que están allá En las cosas del Señor También tenemos Que darnos un gustazo Amén Y tenemos que acercarnos A las cosas del Señor Y comer bien En el nombre de Cristo Para que los días Se hagan Gado Y todos los que hagamos Mi hermano Nos vaya bien En el nombre del Señor Yo creo Mi hermano De que Dios Sabe De que tenemos necesidad Y el mi hermano Nos va a ayudar Pero hay un proverbio Día 27 Dice así Mi hermano El temor De Jehová Aumentará Los días Más los años De los invíos Serán Acortados El temor A Jehová Va a aumentar Vuestra vida Mientras la iglesia Se mantenga En el temor De Dios Aumenta A su día Yo ya Yo le estaba Dando el testimonio De mi hermano Nos demás Que le dije yo El predicador Hace 25 años El predicador Hermano Mejor formado Que existía Tanto en la asamblea De Dios Como en Peñal Se llamaba Leonel González Reconocido Por los predicadores De asamblea De Dios Y reconocido Por los predicadores Aquí en Venezuela Un muchacho Mi hermano Que tenía 24 años Pero ese muchacho Cuando exponía La palabra Mi hermano Todo el mil Juntos Se quedaba viendo Y abría la boca Para comer De todo aquello Que este hermano Estaba predicando Dios Lo usaba En el discernimiento De la palabra De una manera Muy especial A este joven Ahorita ya no es tan joven Ya tiene el pelo Como el niño Y este joven Era una vez Predicando Mi hermano En una tarima Allá Le sucedió Allá En el estado Apuro En el Osa En las llanuras Del Osa Estaba dando Una campaña Con todas las iglesias Del estado Apuro Y las zonas De su alrededor Y él en ese momento Se detuvo en la predicación Porque vio una visión Él dice Que vio Como la luna O el sol Que estaba delante De él Y él dijo Que luego vio Que una Biblia Tapaba a mi hermano Ese sol O esa luna Lo tapaba a mi hermano A una Biblia Y oyó una voz Que le dijo Así como mi palabra Tapa Ese sol Esa luna Así te voy a llevar yo Para que con la palabra Que salga de tus labios Vas a recorrer Todo el mundo Hermano Tremendo Yo Yo no vi ni el barrio mío En revelación No vi No es mentira Mi hermano Yo vi una revelación Donde el Señor Me montó En esa montaña Que está allí En San Blanco Yo me vi montado Sobre San Blanco Y el Señor Me mostró Toda Valencia Y me dijo Que tenía que predicar El Evangelio Con eso yo no pensaba Ni ser pastor Y estoy aquí En la Quisanda Mi hermano A pocas cuadras De ese lugar Donde Dios me mostró Y cuando Dios Me habló de la revelación Que me mandaba Por la Quisanda Está mi esposa Bajó una revelación Yo le dije Dios me manda A la Quisanda De Cotejo Pero no me acordaba Yo de que yo Había visto Como estaba Allí en aquel día A montaña Que está allá Me había visto Y yo veía Toda Valencia Por eso yo sé Que Dios No va a usar Para abarcar Más todavía No estoy Esperando Que un evangelista Ven y me lo dijo Ya Dios me lo dijo Y por obediencia Estoy aquí Pero ¿Qué pasa Con el nervoso Sencillamente Mi hermano Que le vino Una prueba Y se le olvidó Aquel coro Que dice Yo canto en la lucha Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satán No quiera Hay que aprender Ese codo Mi hermano A mi vez Capaciquita Yo me gozo En la lucha Yo me gozo En la prueba Yo me gozo En el dolor Aunque Satán No quiera Si ahorita Te hay lucha Si ahorita Te hay dolor Gócese Gócese Porque Satán Mi hermano No quiere Que usted se goce Pero gócese En el nombre del Señor Ahora les voy a decir algo Mi hermano Que dicen la gente Por ahí Mi hermano Los que saben En el mundo Ellos dicen Mi hermano Que cuando la persona Es una persona gozosa Cuando la persona Es una persona alegre Dicen que la persona Mi hermano Se recupera De las enfermedades De una manera Que los médicos No entienden Por qué se recuperan Aquí ustedes Gozosa Adelante Contenta Se recupera De las enfermedades Y sigue adelante Mi hermano Oiga mi hermano Le sirve El malo Que le presentó El Señor El gozo Que los mismos medicamentos Mi hermano Que le mandan los médicos El gozo Que el Señor Es mi forma Caleza Claro Sabemos mi hermano De que también hay Cosas mi hermano Que no llegan Pero en todas las cosas Mi hermano Tenemos nosotros Que ser optimistas Y creer en el Señor De que vamos a lograr En el nombre de Dios Victoria para la gloria De nuestro Señor Jesucristo No darnos por vencido Y cuando le vino la prueba Mi hermano Se apartó De los caminos de Dios Se apartó De los caminos del Señor Se olvidó De la revelación Se olvidó De lo que el Señor Le dijo Se olvidó De todo Porque esa es Y llegó una prueba Terrible Tremenda Él dijo ¿Cuántos jornaleros? Como dijo Y él decía Yo aquí estoy pereciendo Por falta De paz Los jornaleros Estaban mejor Que él Y él dijo No me levantaré Me levantaré Porque eso es lo que quiere El diablo Que no nos levantemos Y que nos quedemos ahí Y que le hagamos nosotros Mi hermano un nicho Que le hagamos nosotros Mi hermano un imagen A lo que nos ha sucedido No Yo me levanto Que no puede decir Yo me levanto No me quede La situación Que el enemigo quiere Es que yo me quede Yo me levanto Y avanzo En el nombre de Jesús Hermano Él comenzó A hacerlo malo Y una vez Mi hermano venía Se compró Un maligú De paquetico Y venía Mi hermano Porque comenzó A buscar En las iglesias Esas hermanas Que Bueno Y comenzó Y consiguió Y venía Mi hermano Por ahí Por la avenida Esta La universidad Frente Lo que era El ciclo militar No sé si existe todavía Y cuando venía Por aquí Mi hermano Venía a alta velocidad Y venía lleno De alcohol En desobediencia Y yo no sé Qué pasó Pero él perdió Perdió el control Del vehículo Y se estrelló Contra un póster Se malogró La persona Que estaba con él Pero a él Dios lo guardó Porque Dios En su misericordia Cuando te ha dado Una palabra Aunque tú Antes En desobediencia Dios te guarda ¿Dios sabe por qué? Porque la palabra De Dios Se tiene que Cumplir La palabra De Dios Se tiene que Cumplir Y por eso Dios guarda A él Dios lo guardó Lo único Que tuvo que pagar El póster Mi hermano Que fueron 15 mil Coditas Que se lo cobraron Completito Porque lo nobló No volvió nada El carro No volvió nada Pero él Pero él reconoció Que Dios Estaba tratando Con él Y él dijo Tengo que buscar A Dios Pero otra vez Vino el diablo Y lo he El diablo Llegó y engañó Otra vez Porque hay personas Que el diablo Le engaña A mi hermano No una vez Lo engaña Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete veces Pero la misericordia De Dios Está allí A Salomón El diablo Lo engañó Una cantidad De veces A la vida Lo engañó El diablo Varias veces El diablo Mi hermano Engaña Que el Señor Lo reprenda Él es actudo Y el hombre Volvió Mi hermano Nuevamente Y se apartó Otra vez De los caminos Se retiró Cuando pasó Se le fue el temor Cuando se le fue el temor A Dios Volvió otra vez A hacerlo mal Y luego Allí mi hermano Se compró una camioneta Fue nuevecita También de paquete Nuevecita Y se puso A vender plata Y le estaba Y le estaba Yendo bien Se estaba ganando Dos mil bolitas El diario Cuando él cerró Un diagero Compró una casa Aquí en Bucarán Y vive por ahí La organización Se compró una casa Pero sucedió algo Mi hermano De que Dios 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 decía Tienes algo Conmigo Porque cuando la persona Tiene algo pendiente Con Dios Dios No lo va a dejar Quieto Hasta que la persona Haga la voluntad De Dios Y este joven Mi hermano Se fue para allá Por donde está El instituto Digo la universidad Donde estudian Estos muchachos Por Huacara Hacia adentro Aragüita Por allí Y por allá Por Aragüita Mi hermano Que eso es bastante Peligroso Hay una área Muy peligrosa En un negocio Que estaba despachando Plátanos Llegaron dos personas Y dijeron ¿Quién es el que vende Los plátanos Que están en aquella camioneta? Y él salió rápidamente Porque pensó Que me iban a comprar Dijo Soy yo Le dijeron Sacaron el reborde Dame las llaves De la camioneta Después van Se montaron En la camioneta Se usaba con Dios El travegar No la pudieron prender Porque tenía el travegazo Y regresaron otra vez Se metieron en el negocio Y uno se encañonó Lo encañonó Se lo llevaron Y le dijeron Prende la camioneta Si la camioneta no prende Te vamos a matar Aquí mismo Después de la camioneta Él dice que Él le comenzó A aclamar a Dios Porque esa camioneta Tenía algo Que cuando se trancaba Después lo prendía Si no había que hacer Una cochón por allí Y él dice De que la primera vez Que le dio Prendió la camioneta Pero él le había dicho Al Señor Señor Si esta gente Si esa camioneta No prende Esta gente Lo van a matar Señor Yo me entrego a ti Desde hoy Yo quiero servirte Esta es la segunda oportunidad Señor Prendió la camioneta Se llevaron la camioneta Lo dejaron Lo llevaron Por unos campurales Por allá En la orilla Del lago de Valencia Y él pensó Que ahí lo iban a matar Lo dejaron quieto En medio de esos campurales Y se vinieron Hasta el cielo El día de hoy No recuperó más la camioneta Pero usted sabe Que recuperó El temor a Dios Ahorita está pastoreando La iglesia Le está sirviendo a Dios Porque hay veces Dios, mi hermano Tiene que hablarnos Él nos habla con gozo Hay momentos Que nos habla con gozo Nos habla con alegría Nos llama Pero cuando perdemos El temor a Dios Entonces Dios, mi hermano Tiene que hablarnos De otra manera Y eso es lo que yo no quiero Yo quiero que Dios Le siga hablando A la iglesia Revalente, fiel Con gozo Con alegría Y que el temor de Dios Siempre esté en nuestra vida Para que hagamos nosotros Su voluntad Aleluya El vino hasta aquí El vino para acá Estuvo sentado ahí Donde está sentada La hermana Eh Loida Viendo la congregación Y se me puso A lo de la radio Porque tiene contacto En media Para cuando Demos ese paso La Biblia dice Mi hermano De que Aquel Mi hermano Que tiene ese temor A Dios Dice No edificarán Para que otro Habite Ni plantarán Para que otro Coman Porque según Los días De los árboles Serán los días De mi pueblo Y mis escogidos Disfrutarán La obra De esos humanos Esa es una bendición De Dios Mi hermano Lamentablemente Mucha gente La ha manipulado Por allí Pero la bendición De Dios La bendición De Dios Es que el fruto De sus manos Deca su bendición Bienaventurado el varón Que no anduvo En poseo de manos Ni estuvo en camino De pescadores Ni en silla De estardecedores Se ha sentado Sino que la ley De Jehová Está a su delicia Y en su ley Medita de día Será como árbol Plantado Junto a corriente De agua Lo que quiere decir Hermano Si yo me sembré Si esta iglesia Está sembrada Si está sembrada Mi hermana Orilla de corrientes De agua A esta iglesia No le queda Otra cosa Sino crecer Sanamente Porque tiene el agua Que la nutre Tiene el agua Que la fortalece Y el creyente Mi hermano De la iglesia Va a crecer Frondosamente Y aunque pase Con adversidad En todas las cosas Va a haber La bendición De Dios Yo digo Hermano Mire Yo trabajé Para hacer plata Hermano Yo trabajé Para hacer dinero Yo me fatigué Mi hermano Trabajando fuertemente Yo antes de servirle Al señor Yo tenía Dos cargos Una vagoniera Y tenía un corcel Tenía Diez vendedores Pero no le estaba Serviendo a Dios Y yo sabía Que podía Seguir haciendo Más plata Pero Dios Se me atravesaba En el camino Y en el camino Me hablaba Era que todavía Tenía algo Pendiente con él Porque hay personas Que son escogidas De Dios Yo casi nunca Digo Pero hermano Dentro de mí Yo tengo un concepto De mí En la obra de Dios No necesito Pergonar A todo el mundo Yo tengo un concepto De mí En lo que corresponde A la obra de Dios Y un día Mi hermano Cuando todas las cosas Me estaban yendo bien Todo me estaba yendo bien Hermano Yo comencé De la noche A la mañana A orinar sangre A orinar sangre Me detuve Me detuve Mi hermano Allí en los bomberos Cargaba un camión Un 350 Y me envía el 350 Para allá Y le dije a la gente De los bomberos Llévenme a un hospital Porque me está pasando El borrado Y yo me veía Pero tú te ves bien No, no estoy bien Ando orinando sangre Pero te duele algo A mí no me dolía nada Mi hermano Mi hermano Me agarraron Me montaron Mi hermano Me monté yo Y me acosté en la camilla Y me llevaron Mi hermano Al hospital Allá a Carabujo Allá me comenzaron A revisar Y cada vez que iba al baño Y había un chorro sangre Que gustaba Un chorro sangre Que gustaba Yo le agarraba Una botella así De mi hermano Y la llenaba Que yo la tiraba A la musita Y yo digo Ahora es sincero Que sienten las mujeres A mí me daba Como un desmayo Por dentro De mi hermano Porque eso no hay Cuando uno ve Algo que no es normal Uno se comporta También anormal ¿Verdad? Se asusta De mi hermano No me consiguieron nada Hicieron los exámenes Me andaron para la casa Durante tres días A los tres días Mi hermano Yo llegué Y sentí que algo Estaba entrando En la habitación Le dije a mi esposa Sal Y buscame un vaso Con algo Y cuando ella salió Cerré la puerta Y le metí a salir Me tiré de rodillas Y comencé a llorar Y sentí que algo Comenzó a volverme Algo Mi hermano Yo sentía que en ello Tenía textura Lo que me envolvía Tenía textura Yo sentía en el cuerpo Y oí una voz Que me dijo He dejado Que él toque Nuevamente Tu cuerpo Para recordarte Que aún tienes Algo pendiente Conmigo Hermano Yo cuando mi esposa Llegó Entró Yo estaba llorando Porque yo sabía Que era un desobediente Estaba ganando real Pero era un desobediente Todas las cosas Me estaban saliendo Como yo quería Pero había un llamado Que yo no me podía Librar de ese llamado No podía Yo tenía veces Pero no podía Yo le dije a mi esposa No, yo me voy a casar Y no voy a predicar Más el Evangelio ¿Verdad, chica? Que te dije Que me iba a predicar Más el Evangelio Y está ahí Yo dije Yo no voy a predicar Más el Evangelio Me voy a casar contigo Yo no predico Más el Evangelio Me voy a dedicar A mi familia Como lo quiera ser Toda persona Pero yo no predico Más Pero sobre mi vida Había un llamado Lo que no lograba Salir de mi vida Era el temor de Dios Yo tenía el temor de Dios Me quedo como en los huesos Todavía lo tengo Yo no hallaba Cómo hacerle desobediente A Dios No podía Porque tenía el temor De Dios Sobre mi vida Y llegando al tercer día Yo le dije A ella Agárrate Siete vestidos Agárrate Siete vestidos Porque yo voy a entrar En ayuno Y voy a hacer Lo mismo que hice Una vez De esos ayunos O salgo sano O salgo muerto Porque no me detengo Hasta que Dios Solucione este problema Hermano Yo tenía Yo era un superman Yo tenía ese pecho Mi hermano De hierro Para la decisión Hermano Y lo que yo decía Eso Eso lo hacía Y yo llegué Mi hermano Y ella recogió A ella Y la llevé Al cuarto Mi hermano Para buscar Los documentos Médicos Que yo tenía Donde Dios Me había sanado De la enfermedad Que ella Que yo tenía En el cuerpo De la que yo Le he hablado Y se lo estaba Mostrando a ella Para que ella Lo viera Porque yo no tenía Lo que pasa Que el diablo Mi hermano En una inundación Me los dañó Pero yo tenía Los documentos Tenía la radiografía Tenía todo Y cuando predicaba Se los mostraba A la gente No era cosita Que era con la boca Nada más Yo tenía ¿Verdad tita Que tenía los documentos? Yo tenía los documentos Mi hermano Lamentablemente Se me perdieron Se me dañaron Y me dije Y yo sé Que el Dios Que me sanó De esto Para él Esto que yo tengo Es nada Yo sentí Como que si una piedra Se me desprendió Desde el cuello Y comenzó A caer A rodar Y cuando eso Se me sucedió Yo la dejé Solita Y salí corriendo Porque yo pensaba Que era sangre Lo que me vino Y llegué A mi hermano Al baño Allá al baño Y comencé A mi hermano A orinar Yo sentí Que salió algo Pero no vi nada Yo sentí Que salió algo Pero no vi Nada Tal vez mi hermano Usted Muchas veces Que le ha pedido A Dios Ha sentido Que ha salido algo Pero como no ha visto Nada Usted ha dudado Y ha creído Y ha creído Mi hermano De que Dios No ha oído O ha creído De lo que Dios Usted le ha pedido A Dios Dios no se lo ha Concedido Porque únicamente No vio nada Acuérdese Que Tomás Como no vio A Cristo Él no quería Creer Yo sentí Yo sentí Que algo Iba bajando Sentí Que algo Salió Con mi miembro Pero yo no vi Nada Lo que salió Porque a lo mejor No era de la poceta Para caer en la poceta A lo mejor Era de los infiernos Y bajó Para los infiernos De donde había venido Para echarme roja Esa no se iba a quedar En la poceta Porque los demonios No viven en la poceta La poceta vive Con otras cosas Pero los demonios No viven Hermano Y hasta ese momento Oriné Sangre No necesité Médicos No necesité Nada de eso Hermano Cómo sucedió No sé Pero yo creí Que el Señor Me iba a sanar Y me sanó Hermano Y no me metí Los siete días De aquí Porque la fe Oiga bien Obra de una manera Que a ellos Usted no necesita Tanto ayudo Cuando esté Una persona de fe Cuando esté Una persona De temor a Dios Cuando esté Una persona Que verdaderamente Le cree A Dios Recibir Esa bendición Recibí Esa bendición De Dios Porque No necesitamos Ver Para creer Aún sin Ver Podemos creer En las bendiciones De Dios Usted crea Mi hermano Yo creo Yo no necesité Ver esa camioneta Para pensar Que ahí va a estar Una camioneta Yo no necesité Ver mi hermano Otra más Para pensar Que la otra También iba a llegar Yo no necesito Ver a un grupo De jóvenes Predicando la palabra Para saber De que eso Va a suceder Yo creo Que eso es un hecho Amén Yo creo Que eso es un hecho Yo creo Mi hermano Que aquí hay Predicadores Aquí hay Predicadoras Aquí hay gente Que Dios Va a fortalecer Para que predique La palabra De Dios Yo creo Que aquí hay gente Con temor A Dios Creo que hay gente Con temor A Dios Para que Dios Se glorifique De esa manera Especial Hay veces Dios tiene Mi hermano Que recordarnos Yo le recordo A aquel joven Predicador Que lo había llamado Para que predicara La palabra El Belial Gonzalo Y que es pastor Pero pasó Por dos momentos Difíciles Hay veces Mi hermano Dios tiene que Recordarle al hermano Dios tiene que Recordarle a la hermana De que Dios Lo ha llamado Aunque tenga Que pasarlo Por momentos Difíciles Dios tiene que Recordar De que Él Te ha llamado Para que nosotros Sigamos adelante Y digamos Lo que Dios dice Tiene que Cumplirse El Señor dice Es necesario Que se cumpliera Todo lo que estaba Escrito de Él Y yo creo Que sobre esta iglesia Ya hay una palabra De Dios Escrita Nada Y se tiene Que cumplir Yo creo Que hermano De que Dios Aunque ahorita Mi hermano Anda mucha gente Bachaqueando Para poder llevar Para poder llevar El alimento Yo creo Mi hermano De que Dios Sabe Donde está El tuyo Amén Yo creo Que Dios Sabe Donde está Tu sustento Yo creo Que Dios Sabe Mi hermano Que es lo que Necesita Lo que necesitamos Y Dios Y Dios Mi hermano Nos va a llevar Donde estamos Y si no nos lleva Lo manda Donde estamos Porque Juan El autista Mi hermano No hacía Las colas Él se quedó Allí Mi hermano Allí en el jornal Y allá Mi hermano Él estaba La langosta Y estaba La miel Silvestre Y él comía Mi hermano Lo que necesitaba Entonces Mi hermano Dios sabe Donde está El alimento De tus hijos ¿No ha visto Juntos desamparados? Que mendigue El pan En Zacarías 8.4 Dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos Aún Antes de morar Ancianos Y ancianas En las calles De Jerusalén Cada cual Con bordón En sus manos Por la multitud De sus días Bueno mi hermano Mira Aquí tuvimos Una bendición Que esta iglesia Se comenzó Con gente anciana ¿Verdad? Aquí mi hermano Se comenzó Con gente de edad Hoy en día Mi hermano Dios Se ha llevado Porque la mayoría Por decir Casi todo Han partido Con el Señor Amén Casi todo Y Dios Ha llamado Gente nueva Porque eso lo hace Dios Y yo estoy plenamente Mi hermano De que aquí hay muchos Que son llamados Para envejecer En los caminos de Dios Que bendición Yo fui llamado Para envejecer En los caminos de Dios Y aquí estoy Dos pastores Que estuve Fueron llamados Para envejecer En los caminos Del Señor Y se fueron Con Cristo Que gran bendición Mi hermano Larga vida Entonces mi hermano El futuro de la iglesia Remanente fiel Y hermano Es largo Amén Es largo El futuro de esta iglesia Porque Dios Ha llamado gente Con temor Para que esta gente Siga adelante No nos vamos a detener Sino que vamos a seguir Adelante En esta mañana Tenemos a Sallis Sin importar Ella viene En manos de la semilla De la hermana Tepa De su abuela De la hermana Tepa Y yo siempre digo Yo sé que de esa familia Otros Tienen que llegar A los caminos Del Señor Amén Y sé que para Sallis Hay bendiciones De parte De Dios Amén Lo que tenemos es que Creerlo como cree El niño Amén Ay mi hermano Que cosa tan tremenda Cuando usted le dice Algo al niño ¿Verdad? A usted se le puede olvidar Pero al niño Amén ¿Qué le dice a un niño Que le va a llevar caramelo? Hermano A usted se le puede olvidar Los caramelo Pero cuando usted llega El niño le dice ¿Y mi caramelo? No lo va a pegar ¿Oye? Porque se Se acuesta pensando En los caramelo Cuando usted llegue Se levanta pensando En los caramelo Cuando usted llegue Así tiene que ser La iglesia de Cristo Pensando en esa bendición De larga Vida Señor te doy gracias Porque yo sé Que tú tienes Para mí Larga Vida Tú tienes Para esta iglesia Larga Vida Tú tienes Para la congregación Grandes Bendiciones Y lo creemos Y lo creemos En el nombre Del Señor Yo lo creo En el nombre De Jesús Y hermano Que las bendiciones De Dios Son las de Enrique Ese Y no Y no Añade Tristeza Con ella Entonces Mi hermano Mire Trabajé Fuertemente Yo me acabé Dos carros Con la De esta iglesia Dos carros No Tres carros Dos por cero Y la Vagonia Porque lentamente Mi hermano Me costaba El dinero Me costaba Para reparar Y por eso Mi hermano Se me acabaron Se me rompieron Las trajes Tapizadas Todas ¿No me lembra No se tiene Recién pintada La vagonia Tapizada Todo eso Mi hermano Bonita La camioneta Acumuladita Dice No me dio dolor Lanzarla aquí Yo le metí A 18 personas A esa camioneta Iban a la parcela Y al soporte Allá fundamos En una congregación Pero la iglesia No estaba madura Para ese tipo De crecimiento No habían entendido Todavía Porque hay veces El crecimiento La iglesia Tiene que entender Por eso fue que dije Yo no voy a fundar Iglesia ahora Si no voy a madurar Una iglesia De la iglesia Llega un conocimiento Un entendimiento Primero Para que cuando salga El trabajo No se pierda Porque aquel trabajo Se prendió Porque los obreros No estaban maduros Yo entero De que esta vez Los obreros Estén maduros Bien maduros Para que el trabajo De la iglesia Demanente fiel Yo no creo Que nosotros Vamos a sembrar Y va a venir otro Y se va a comer Lo que hemos sembrado Nosotros ¿Qué me entienden? 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 Y todo el talento Que agarraba Se volvía desobediente Porque el pastor No se querían sujetar Al pastor Y hubo que aguantar Ese hermano Y después no le respaldaba Las actividades Que él hacía No se la querían respaldar porque se estaba llevando los talentos de la iglesia ¿qué sabe lo que le cuesta un pastor mi hermano y a una congregación un guante yo sé que a la mamá de guante le costó guante pero como creyente como creyente a la iglesia mi hermano le cuesta un creyente, ¿verdad que sí? y juzgarle el temor a Dios, la enseñanza de la palabra hermano, para que después venga otro reventado como Zamora por allí acá y aquí, allí va a ser un creyente son espíritus, son quemones y a ese hermano lo tuvieron que aguantar porque lo que se llevaba era puro bistec de la iglesia no le gustaba pellejo el pellejo no le gustaba el pellejo no lo dejaba para todo andaba gustando el abistec si, bistec, lo mismo cuando ven que él tiene canelomito cuando escuchaba que una hermana cantaba bien un hermano predicaba a mi hija se le acercaba mire hermano yo aquí represento el ministerio fulano que estaba y tengo ahorita tantos jóvenes que yo no sé qué más y otras iglesias robando talento por eso la Biblia dice que si nosotros vamos a sembrar otro no se va a tomar fruto de lo que estamos sembrando amén el fruto se va a quedar para que la bendición mi hermano sea bendición para el crecimiento de la iglesia que yo no sé si usted lo entiende ¿qué pasó? mi hermano mire eso dio inicio a evangelistas sin pastor porque después hicieron lo que se hicieron parte de la evangelista y se declararon a gente libre y andaban sin pastor dando campañas y predicando en la iglesia y nadie podía dar la razón de decir ¿quién es tu pastor? yo no tengo pastor mi hermano entonces no hay ovejas porque toda oveja tiene un pastor entonces una persona que no se oveja no se respete a un público tiene que ser oveja la Biblia dice de que no vamos a sembrar para que otro venga a robarse lo que hemos sembrado la Biblia dice que el que no entra por la puerta es disalteador entonces hoy la Biblia tenemos una gran bendición y yo sé que Dios nos va a seguir añadiendo creciendo en el nombre del Señor para seguir avanzando ¿amén? Dios la bendiga Dios la guarde hacia adelante mi hermano no se detenga mi hermano que pronto viene el dueño de este negocio a pagar si ahorita yo les comenzara a pagar no van a querer seguir trabajando conmigo no van a querer trabajar conmigo si yo les comienzo a pagar pero si Cristo comienza a pagar yo sé que ustedes van a seguir trabajando conmigo hermano llegó el momento que prácticamente quería hasta cincar porque por ser mi hermano quedó hasta medio mal y Dios comenzó a cambiarlo todo únicamente me quedó la fe la confianza en el Señor y comencé a confiar en el Señor a poner las manos en el Señor y le voy a decir una cosa que no sé si exagero pero yo digo hemos visto la mano de Dios hemos visto la mano de Dios y le voy a decir una cosa y Dios lo que quiere es que la sigamos viendo de una manera especial así como yo le decía a las hermanas hermanas vamos a orar por las que comen las empanadas que el Señor les bendiga que tenga buen trabajo que les vaya bien para que ellos puedan seguir comprando las empanadas y construyamos este tiempo así yo le digo al Señor Señor mira mis hermanos los hermanos Señor que tú estás usando y aquellos que tienes en la mente usantes bendice de una manera especial que a ellos no les falte nada sino que al contrario llena Señor las alacenas de su casa provee el Señor de una manera especial para que un pueblo gozoso lleno de alegría siga Señor participando en esta gran bendición que es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde todo lo que hagamos aquí en la tierra para llevar la palabra mi hermano no nos vamos a quedar sin recompensa Dios le bendiga pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor Señor amado Dios del cielo te damos gracias mi Dios gracias mi Dios amado porque sé que el milagro más grande de todos los milagros Señor es entrar por esas puertas eternas que eres tú Señor Jesús mira cada hermano mira cada hermana que en esta mañana ha oído Señor esta palabra mi Dios mira esta iglesia Señor que tú has llamado y la has llamado Señor Dios para que no exista frontera que la detenga sino que ella pueda seguir avanzando llevando tu palabra mi Dios esta palabra que da vida eterna a todos aquellos Señor que la oyen y que la reciben que podamos entender Señor Dios este conocimiento que viene de lo alto y que nada nos pueda detener sino que con gozo en medio de las adversidades podamos seguir adelante que lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Dios amado Jesucristo nuestro Señor a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén Amén